A Cuba le quedan dos alternativas, o anexarse a España y ser otra provincia de España y que los españoles lleguen allí y pongan orden, o anexarse a Estados Unidos y que lleguen los americanos allí y pongan orden, porque yo realmente no veo cómo los cubanos podamos producir un país viable. Miren, hay un señor que yo, que me cae bien, pues me da la gana de que me caiga bien y que dice las cosas como me parece, me estoy identificando con algunos de los mensajes que dice, se llama, él se llama, yo no sé si te lo conozcas, se llama Alex S. González, es de derecha, me ha puesto a pensar que eso es muy difícil porque la mayoría de los que crean contenido te vienen a imponer las cosas, no te vienen a hacer pensar y me dio permiso para utilizar esto. Te voy a mostrar un pedacito de un video porque quiero que vayas a verlo, porque además es el que es el youtuber cubano con más seguidores. Jódete, es el youtuber cubano con más seguidores, señores. Un médico cubano que vino a Estados Unidos y se esforzó, se superó y habla de política, pero habla de política sin compromiso. Entonces, venga. Trump tiene secuestrado la ayuda para el pueblo norteamericano. Trump tiene secuestrado el COVID relief, es decir, la ayuda por esta pandemia para el pueblo norteamericano. Y todo lo que usted ve en los fake news es que Trump tiene, está jugando golf, mientras los norteamericanos, los estadounidenses nos estaban muriendo de hambre, ¿no? Y que ese dinerito que el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos nos va a regalar, nos va a sacar de la pobreza a todos. Miren, señores, esto es una burla, es una burla, es una burla. Esta gente, desde que la Pelosi comenzó con su traqueteo a mediados de año, cuando Trump dijo que quería un paquete de estímulo económico. Ahora bien, ¿qué es un paquete de estímulo económico? Algo que a nosotros en la derecha no nos gusta, porque a nosotros no nos gusta que el gobierno o el Estado nos dé plata. ¿Por qué? Porque el gobierno no produce plata. Miren, coincido 436% con Alex S. González. Ahora yo digo, coño, ¿acaso es que yo me estoy volviendo extremo derecho? ¿Me voy para la derecha? No quiero saber de la izquierda, yo no quiero, yo no quiero, yo me resisto a saber de la izquierda. La izquierda es comunismo, la izquierda es comunismo, señores. Honestamente, señores, hay que aprender, porque fíjate ahora la crítica cuál es. Es médico, ¿qué hace hablando de política? Lo que le dé la gana, lo que le dé la gana. Aquí uno, cuando vive en libertad, sabe que puede decir lo que le dé la gana. Y además, te voy a hacer una cosa, aquí no se está dando solamente un criterio y una opinión. No, señores, no, señores, escuchen bien, porque hay que escuchar con los oídos abiertos. No se puede escuchar con los oídos cerraditos. Ya yo estoy cansado de ver el video. Vamos mejor, en vez de ver el video, a invitar al señor Alex S. González, que está por aquí. Hermano, a ver. El profesor. El profesor, el doctor Alex S. González. Buenos días, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bendiciones. Oye, a ver, Alex, explícame, ¿por qué este video fue antes que saliera el presidente? El presidente, ¿el presidente firmó o no firmó el paquete del relief por el COVID? Lo firmó, está firmado ya. Y le añadió a esa firma una cláusula, ¿no? Bueno, primero, saludo a los amigos, saludo a todos los amigos, saludo a Tibor y saludo a los amigos. Esto, gracias por, 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 bueno, por publicar mi video y gracias por invitarme, eres muy amable. Esto, sí, el presidente desgraciadamente lo firmó. Muchísimos acá en la derecha, no estamos para nada conformes con esa, con esa firma. Lo firmó con una cláusula, supuestamente, para eliminar lo que se conoce como el puerco, el cerdo. ¿Qué es eso? Más que todo ese material, toda esa plata que íbamos a regar por el mundo, plata nuestra, plata de la deuda de nuestros hijos. 10 millones de dólares. Millones de dólares para Pakistán. A mí casi me da un infarto. Llega el momento donde Pelosi está con el chanchullo del cheque. Donald Trump sale diciendo que no, que no se va a firmar. Después se firma, pero se firma quitando los paquetes de ayuda a esos países que de todo el dinero era, pues la mayoría del dinero era para mandarlo para lugares extranjeros. Inclusive evitar que el Partido Comunista, me llamó la atención, evitar que el Partido Comunista Chino influyera en la decisión del siguiente Dalai Lama, que tiene 85 años y tremenda muela. También una ley para evitar que la gente use música de otra gente. En este momento, a mí que me importa, por ejemplo, si Broadway puede o no puede hacer espectáculos en vivo. De hecho, no lo está haciendo. Ese es un problema de Washington, es un problema de Washington y muchísimos congresistas y senadores. Bueno, candidatos, porque después que llegan ahí al Congreso y al Senado se olvidan de todas las promesas que hacen. Muchas de las promesas de los congresistas y senadores republicanos ha sido estratificar los acuerdos, es decir, no hacerlos en paquetes. Pues cada vez que Washington hace un paquete, se reúne todo el mundo y todo el mundo dice, ah, pero mira, yo quiero 250 millones para Palestina, yo quiero 500 millones para Israel, yo quiero 300 millones para Egipto, yo quiero 100 millones para la culebra en Indonesia. Entonces los acuerdos en Washington siempre se han hecho en forma de paquetes. Señores, si usted va a hacer un COVID relief bill, usted va a hacer una ayuda económica para aliviar la situación con el coronavirus, dedíquese a hacer una ayuda para el problema del coronavirus. Es decir, que vamos a reunirnos aquí, vamos a reunirnos aquí, cómo vamos a ayudar al pueblo norteamericano, que es para quien nosotros trabajamos, porque esos políticos son nuestros empleados. Son bien empleados, es decir, el político norteamericano no es el político estalinista, marxista, comunista, norcoreano o cubano o venezolano, que es el marajá del barrio y hay que rendirle pleitesía. No, 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 aquí los políticos son nuestros empleados públicos. Ellos están para servir a la comunidad, viven de nuestros impuestos y nosotros los ponemos ahí. Entonces ellos tienen que representarnos a nosotros. Yo no necesito que el gobierno me dé 600 dólares. Yo lo que necesito es que el gobierno no me cobre esos impuestos y punto, que me baje los impuestos. Si el gobierno de Estados Unidos, el Congreso, el Senado, el Poder Ejecutivo, todos los que están involucrados en esto, la Reserva Federal, el Departamento del Tesoro, dijeran, mira, ¿saben qué? Como estamos en crisis, vamos a abrir la economía, vamos a liberar la economía, vamos a eliminar restricciones. Bien, este año vamos a darle una, vamos a darle una pausa fiscal a todos los ciudadanos norteamericanos y vamos a dejar que el dinero que ellos ganen se quede en el concilio de ellos. Y no tienes que darme el chequecito miserable ese de 600 dólares. Sancho, ponte la mano. ¿Qué es lo que son 600 dólares? Mira, yo te voy a decir algo que yo, por ejemplo, entendí, tuve una discusión grande cuando el presidente Donald Trump dijo los los criminales que vienen de México y que no sé qué. A ver, a mí no me gustó que dijera que si eran violadores, que si no sé qué. Yo no entendí que él dijo eso, porque lo que pasa con los hispanos es que vamos a escuchar las traducciones de Univisión y Telemundo. Y como no sabemos el inglés, eso nos perdemos. Yo entendí perfectamente que en quien la persona que cruce una una frontera de forma ilegal está violando las leyes migratorias de Estados Unidos y por lo tanto es un criminal. Es un acto criminal, claro, porque son leyes federales. Sí, la susceptibilidad ya todo el mundo empezó a decir no. Donald Trump dijo que los centroamericanos, que los mexicanos eran todos narcotraficantes. No, eso no fue lo que el hombre dijo. Él dijo que quien cruce la frontera por la frontera, cruzan narcotraficantes, cruzan violadores de niños, cruza, cruza todo el mundo. Es que en Estados Unidos usted le da una patada a una piedra y debajo de esa piedra sale agua y usted puede hacerse millonario vendiendo agua. Es decir, aquí no hay límites. Esta es la tierra de las oportunidades y por eso es que este país está lleno de inmigrantes, porque aquí usted puede explotar su capacidad al máximo. Es decir, aquí el cielo es el límite. Boris Sancho abre un canal aquí en YouTube. Bueno, tú puedes hacerte millonario aquí en YouTube. Hay muchísimos youtubers millonarios. ¿Por qué? Porque esto es una tierra de oportunidades. Aquí nadie te va a frenar. El Estado no se va a meter en el medio. Tú puedes llegar a donde te dé la gana. Eso aquí en Estados Unidos. Y los que somos empleados y los que trabajamos para un negocio o que tenemos un negocio o que creamos un negocio, nosotros queremos llegar a ese otro nivel, pero no odiamos ni envidiamos a ese otro nivel, que es un pecado capital. Típico del socialismo y del comunismo. La envidia es uno de los siete pecados capitales. La educación. Esto es otro tema que a mí me interesa. La educación. A mí, por ejemplo, mi abuela me ponía a estudiar. Cuando yo me ponía a comer mierda que no estudiaba, mi abuela me metía en un sopapo. Ahora tú no puedes regañar. Ahora tú no puedes decir, no puedes hablar fuerte. Y somos una generación mariposa, la generación de cristal. Que no se puede decir nada, no se puede regañar, no se le puede meter un janazo a un chiquito porque lo vas a traumatizar. Oye, yo fuera asesino en serie. Yo fuera asesino en serie, honestamente. Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Y esto viene de la izquierda, Alex. Claro, es que, a ver, es que la izquierda gana cuando existe esta división. Mira lo que ha pasado con el feminismo, por ejemplo. El feminismo. El feminismo comenzó, la primera ola feminista, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. No, que la mujer pueda ir a la universidad a estudiar. Ok, que vaya a estudiar. Yo ya no veo nada de malo que la mujer estudie, se supere, se prepare, que vaya a votar, que vote. Es decir, una ola feminista que luchaba para que las mujeres tuvieran el mismo derecho que tenían los hombres. Perfecto, perfectible, entendible. Eso ya pasó. Eso, señoras. Eso ya pasó a todas las mujeres que están escuchando este programa. Eso ya pasó. Ahora ya no están hablando de que la mujer estudie, trabaja y tenga sus negocios. Porque una mujer aquí tiene, déjame decir, tiene mucha más ventaja que un hombre. Ya se está hablando no del feminismo, sino del supremacismo hembrista. Ya estamos en la época del supremacismo hembrista. Y ya lo que tenemos en el campo del feminismo no es igualdad, es supremacía. Es control. Están imponiendo una tiranía. Una tiranía que, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. En cualquier empleo, en cualquier empleo de Estados Unidos, una mujer que trabaja tanto y gana tanto como un hombre y posiblemente más. Porque en mi trabajo, yo veo que todas las mujeres son jefas, esto, lo otro. A ningún hombre le molesta eso. A ningún hombre le molesta eso. Ah, pero que es que los jefes sean hombres. Para que tú veas como un hombre. Pero ¿cómo no va a ser una mujer? ¿Y por qué no hay una mujer ahí arriba en la directiva? ¿Y por qué no hay una mujer CEO? ¿Y por qué no hay una mujer dando orden? ¿Y por qué todos los hombres son los que tienen que mandar aquí? Bueno, todas las mujeres son jefas en el trabajo. ¿Verdad? Y donde quiera que yo voy, hay una mujer dando orden, controlando la cosa, hasta aquí en mi casa. Pero ya se está hablando desde el supremacismo. Ah, tú no puedes mirar a una mujer. Tú no puedes mirar. Tú no puedes hacer un chiste. Tú no puedes decirle un piropo. Tú no puedes regalarle una flor. Tú no puedes dedicarle un poema. Porque vale para tanto. Sexo de la razón. Oye, te hace la vida un copelita. Es más, te digo más. Mira, más del 46% de las violaciones on campus son falsas denuncias. Yo estoy en mi proceso de hacerme ciudadano americano. Yo no soy ni demócrata, ni republicano, ni voto por el Partido Rosado, ni por el de los flamencos. Yo no tengo un partido político. Yo estoy formando mi pensamiento político. Y yo te voy a decir algo. Yo jamás me he sentido discriminado por una persona de aquí de los Estados Unidos. Te voy a decir algo. Cuando yo llegué, yo no hablaba nada de inglés. Y yo hablaba con la gente y le decía, me need water. Me need pipi. Y yo nunca sentí, yo nunca sentí de verdad, honestamente, de un americano, discriminación. Al contrario, me decían, good job. Keep learning. You're doing a great job. Keep working on your English. Ellos quieren, ellos aprecian a las personas que se esfuerzan por comunicarse. Ahora, venga, viene María. Y te dice, María se enfrenta con John. John is an American guy. Seis pies de altura. Y María le dice a John. No, John, tú tienes que hablar español porque ese es el idioma que yo hablo. Y yo, no, no, te estoy hablando de esto está basado en hechos reales. Y yo me quedo así y yo trabajando y yo de manager le digo, María, te voy a explicar. Tú sabes dónde tú estás. Sí. Tú no estás en un rancho de Aguascalientes, ni estás en Centro Habana, María. Tú estás en los Estados Unidos. Y si tú vienes a los Estados Unidos a disfrutar, tienes que cumplir con las cosas de los Estados Unidos. ¿Sabes? La lengua aquí no es español. Claro. Es inglés. Y la gente se molesta. Entonces dicen que John es el que está mal. Fíjate. John es el que está mal porque le está intentando decir a las personas, aprende la lengua del país donde vives. ¿Te imaginas? Vamos a movernos todos los cubanos para Alemania. Y en Alemania, a partir de ahora, todos tienen que hablar español. Oye, Alex, Alex, ¿cuál es tu opinión sobre lo que ha sucedido en las últimas semanas en Cuba? Mira, Cuba a mí me pone triste, Boris. Cuba a mí me pone triste, me pone nostálgico. Es el país donde yo nací, etcétera, etcétera. Pero yo no veo solución al problema cubano. Y lo peor que tiene Cuba, lo peor que tiene Cuba, Boris, es que está lleno de cubanos. El problema de Cuba son los cubanos. No es otra cosa. Y te digo, una sociedad desarmada, no solamente desde el punto de vista físico y de capacidad de fuego desarmada, sino una sociedad también desmoronada moral y espiritualmente, en el que el cubano no es capaz de escalar en esa pirámide de Maslow. No es capaz de buscar valores trascendentes, intrascendentes, o que puedan, mejor dicho, valores que trasciendan a la generación, como son la búsqueda de la libertad, la búsqueda de la individualidad, de la independencia del Estado, de la autosuficiencia, el orgullo individual. Es decir, yo no veo una solución al problema de Cuba en los próximos, te soy sincero, 100 años. Es más que yo te digo, Estados Unidos ahora dice, ¿sabes qué? Yo voy a acabar con la tiranía castrista, voy a bombardear el punto cero y todos los puntos aledaños y acabar con ese sistema. Yo no veo cómo el cubano pueda organizar una idea estructurada que pueda hacer de Cuba un país viable. Yo veo a Cuba como una cultura fallida, un intento de país fallido, como un grupo humano que no ha sabido resolver sus propios problemas. No lo veo, ¿sabes qué? Mira, a Cuba le quedan dos alternativas. O anexarse a España y ser otra provincia de España y que los españoles lleguen allí y pongan orden. O anexarse a Estados Unidos y que lleguen los americanos allí y pongan orden. Porque yo realmente no veo cómo los cubanos podamos producir un país viable. No lo veo, Sánchez. Esta despedida es larga. ¿Te acuerdas que yo decía, coño, la sociedad de derecha, bla, y me puté de mala manera? Y al final de cuentas me mandaron a callar casi sin decirme nada porque me dijeron, welcome to la sociedad de derecha. Y ahí estoy, jodiendo a todo el mundo porque me divierto. A veces pongo goza para levantarle la presión a todo el mundo y dispararle los ánimos a la gente. Pero la gente de la sociedad de derecha, lo que he estado viendo es que son gente, al menos, no todo el mundo, porque tú sabes, siempre hay su gente con problemas, pero la mayoría son gente que piensa y que analiza y que es un poquito más objetiva y menos sentimental. Eso es lo que me cuadro de ahí. Sí, ahí es que es la objetividad, Boris, es la objetividad. Aquí, a mí ese canalito de las emociones me pone, yo la respeto a la señora. Pero a mí cuando me ponen a hablar de emociones y cosas, yo soy poco emocional. Tú sabes, mi esposa me critica mucho por eso. Yo soy muy poco emocional, yo soy muy lógico, me gusta, me gusta el argumento, me gusta, me gusta el argumento, me gusta analizar de dónde vienen las cosas, por qué pasan las cosas. Pero, pero si a mí cuando me ponen, se me ponen esas emociones, yo no, no, yo paso con fin. Oye, señores, gracias de verdad, que te diga, no te vayas, gracias a todos los que han pasado por aquí, gracias, directa de lujo, un honor tener a Alex S. González, que vino a ayudarme a entender un poquitito lo que está pasando con la sociedad en este momento, sociedad donde vivo, porque yo no vivo en Cuba, y te lo digo, si tú vienes aquí a ver que yo te diga cosas de Cuba, I'm sorry con Askyumi, pero no es el momento, no es el lugar y no es la persona adecuada. Aquí vas a encontrar un tipo que te dice lo que piensa, que definitivamente ha adoptado una posición bien estable a la derecha, aunque moleste. Señores, gracias a todas las personas que han pasado por el canal. Recuerde suscribirse, activar las notificaciones. Tiene la opción de volverse miembro del canal y además también te voy a decir que puedes visitar mi página web, mi página que no tiene censura porque es mía, porque la pago, porque la hago yo mismito, solito, con estas manitos que tengo aquí. Y la forma en que puedes entrar a mi página y suscribirte a los boletines es esta. ¿Quieres estar más informado? Visita la página web de Boris. Busca BorisSancho.com y le das clic en la primera opción. Te invitamos a que te suscribas a nuestro boletín para recibir toda la información más reciente. Noticias internacionales y temas de interés es lo que encontrarás en BorisSancho.com. Suscríbete, es gratis. Esa parte me encanta. Es gratis. Nos vemos próximamente. Gracias. Buenas tardes. Que Dios nos bendiga, nos proteja y nos cuide del comunismo. Nos vemos en un próximo encuentro para seguir hablando, claro, de diferentes temas. Excelente jornada. Que Dios nos bendiga, nos vemos en un próximo encuentro. Que Dios nos bendiga, nos vemos en un próximo encuentro. Que Dios nos bendiga, nos vemos en un próximo encuentro. Que Dios nos bendiga, nos vemos en un próximo encuentro. Que Dios nos bendiga, nos vemos en un próximo encuentro. Que Dios nos bendiga, nos vemos en un próximo encuentro. Gracias.